Nelson Arroyo, presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Don Nelson, buenos días, bienvenido. Buenos días, don Dani, buenos días al equipo de hoy mismo. De verdad que es un placer estar aquí con usted, don Freddy y Joana. Bienvenido. Buenos días. El señor Luis 100 Mejía y Oviedo decía que usted podía ayudarnos a entender lo que está pasando en la Cámara de Diputados en su condición de ex-congresista, de ex-diputado. Usted renunció de la Cámara para pasar al Indotel. Entonces, no sé si usted guarda alguna influencia todavía sobre sus compañeros. ¿Cómo pudiera ayudarse a la iniciativa del presidente para aprobar el proyecto de Arancel Cero para algunos productos? Mira, yo pienso que el presidente Pacheco tiene el suficiente liderazgo para lograr cohesionar a los diputados del bloque del Partido Revolucionario Moderno y algunos aliados. Por ejemplo, en el día de ayer, tú sabes que el presidente estaba en San Diego. Santiago tiene una matrícula de diputados importante y ciertamente en una visita del presidente a una plaza en una fecha tan importante como esa, muchos diputados de Santiago estaban en Santiago. Ah, usted ya lo está explicando, fueron las ausencias. Tú ves que sabes. Ayer faltaron 16 diputados del PRM. Ah, yo creo que usted estaba en Indotel. Usted lleva esa contabilidad. Usted puede estar seguro que eso no va a pasar en el día de hoy. Que esos diputados estarán hoy de manera militante. Bueno, Luisín tenía razón de que usted sabía cómo era la cosa. Sí, sí, sí. Luisín, me guste, me guste. Bueno, tú sabes que la Cámara de Diputados puede funcionar válidamente con 96 diputados, que es la mitad más uno de los 190. ¿Es suficiente para pasar un proyecto o tener mitad más uno de los presentes? No tiene que ser de la totalidad, sino de los presentes. O sea que sí. Para una ley que no sea especial, que no requiera. Efectivamente. Entonces, yo creo que el PRM con otros partidos aliados y que entienden la importancia de este proyecto, tendrá los votos suficientes para, en el día de hoy, aprobar, por lo menos en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados, este proyecto que ha generado bastante discusión, pero que realmente es un proyecto interesante y de mucha discusión, pero que es la salida que por el momento el Poder Ejecutivo ha entendido, que va a llevar a abaratar el costo de los artículos de primera necesidad, independientemente de valoraciones, muchas veces de justas, que pueden tener sectores. Ahora, hay una preocupación fundamental ahora, que son los precios, que es lo que se discute en el mundo completo. Una cosa importante con eso es que el gobierno del presidente Luis Abinader está mostrando que está preocupado, preocupado por esta razón. Algunos partidos políticos están preocupados en hacer campaña, y ojalá ellos que los precios se mantuvieran siempre altos, porque es un elemento para ellos poder hacer campaña contra un gobierno, que es muy difícil orquestar una campaña válida, cuando en el mundo entero lo que se analiza en los gobiernos, primero ha sido el éxito frente a la pandemia, cosa que no se le discute al gobierno del presidente Luis Abinader, y el otro punto, la estabilidad de la economía. Y la estabilidad de la economía en la República Dominicana, tampoco nadie la discute, independientemente de los factores externos que influyen en la política económica local. O sea, que en ese sentido estamos bien por ahí. En su condición de gente cercana, o del equipo muy cercano, del presidente de la República, sobre todo en el tema político, le voy a preguntar sobre lo que está ocurriendo hoy día en el partido. El partido ha decidido una metodología para la escogencia de los cuadros dirigenciales en un proceso que ustedes habrán de hacer próximamente. La gente está infiriendo que ustedes van a presentar como candidatos, ustedes me refiero al equipo del presidente, o a la mayoría, según la última reunión de la dirección del partido, que ustedes van a presentar para la presidencia, para la secretaría general, por lo menos a los actuales jefes, a Paliza para la presidencia, a Carolina para la secretaría general. ¿Es correcto eso? Mira, todavía nosotros no hemos tenido la discusión final sobre el tema. Las discusiones preliminares que hemos tenido han sido sobre la metodología de la votación y hemos entendido, la mayoría, que en esos momentos en los cuales la ley de partidos requiere que las autoridades se actualicen cada cuatro años, no necesariamente estableciendo un método específico, sino de los métodos permitidos en la ley, que pueden ser la convención de delegados, la convención de dirigentes o la convención de consulta a la base. Entendiendo nosotros que el mundo vive un momento especial y que la República Dominicana vive un momento especial, que el PRM dedicarse ahora a hacer una campaña abierta por el país, a movilizar todas sus bases, cuando en poco tiempo también habrá que hacerlo para escoger los candidatos a cargos congresuales y municipales. Entonces, como que eso sería una distracción del enfoque que debe tener el gobierno. Pero la ley manda, Nelson, la ley habla que es en cuatro años y se cumplen ahora en abril. No, no, no. Vuelvo y te reitero, Dani, nosotros no estamos diciendo que no lo vamos a renovar. Ahora, lo que ha decidido la mayoría es que sea por un método más manejable... Pero menos democrático. Bueno, podría decirse en algunas personas, podría decirse que menos o más democrático, pero es un método democrático. Porque hay diversos métodos, y te reitero. Y está contemplado en los estatutos. Pero claro que sí. Y lo decidió la mayoría abrumadoramente de la dirección de un partido. Y yo te voy a decir una cosa, Dani. Cualquiera diría, pero prueben a ver, mira, cuando la dirección de un partido está en una sola dirección como lo está ahora, eso es muy difícil. O sea, como que tú me digas a mí que en San Pedro Macorís va a ganar la moción de que sea abierta. No. Gana la delegado. Y si fuera delegado, igualmente sería el mismo resultado, porque nosotros tenemos el control de la gente que generalmente vota. Aquí las internas tradicionalmente votan un 30%, que son los miembros más comprometidos de ese partido. Porque a mucha gente no le importa a un inscrito quién dirige o quién no dirige. Eso es igual que cuando se hacen convenciones para escoger los candidatos. La votación nunca es la misma que las elecciones. Hay ciudadanos que se... O sea, dejan el tiempo para cuando vayan a elegir definitivamente. Definitivamente ustedes no tienen todavía candidato para presidente, secretario general y secretario de organización del partido. Bueno, al día de hoy, hay compañeros que han presentado su candidatura. Este es el caso de Diolivares. Este es el caso de Guido Gómez Mazara. Guido seguramente que no va a participar. En ese esquema que se ha aprobado, Guido no va a participar. Bueno, Guido no lo ha presentado, pero que ha anunciado que aspiran. Voto universal. Bueno. ¿Usted va a competir en algún puesto, usted? ¿Cómo es? ¿Usted va a competir en algún puesto? Mira, yo actualmente soy vicepresidente, pero ciertamente había 21 posiciones de vicepresidente. Ahora se redujo solo a tres. ¿A tres? ¿Solo a tres? Sí, a tres. ¿Y usted quedó en una de las tres? No, no, no. O sea, la próxima convención va a elegir solo a tres. Ah, elige solo a tres. Yo, de manera personal, a menos que haya una decisión política, yo estoy más concentrado en gobierno. Yo lo que quiero es que nosotros quedemos bien como gobierno. Es mi mayor preocupación. Sí, pero el partido es la base fundamental del gobierno. Es importante. No descuiden eso. Pero elegir tres, ya tú sabes que tres, hay que elegir por lo menos una mujer. Sí. O sea, que nada más quedan dos. Que nada más quedan dos. Como que uno ponerse a iniciar una campaña con un asunto así, yo no realmente... O sea, usted se está quitando de eso. Yo no tengo muchas aprehensiones en ese sentido. La verdad es que lo más importante para mí sería mantenerme como miembro de la dirección ejecutiva, que es el máximo organismo del partido, donde se toma las decisiones, que incluso todos los vicepresidentes actuales no son miembros de la dirección ejecutiva. Somos un grupo permanente. Pero yo creo que lo importante ahora es entender que el partido debe continuar avanzando, pero que nosotros debemos concentrarnos de manera principal en las labores del gobierno. Los partidos políticos se forman para llegar al poder. Y desde el poder, lógicamente, hacer las transformaciones que demanda la sociedad. Nosotros estamos en el poder ahora y lo que nos toca es hacer las transformaciones que demanda la sociedad. Pero lo lleva el partido, ¿no? Lo lleva a la base del partido. Lo lleva el partido. El partido tiene un objetivo, que es que el partido llegue al poder. Y debe plantearse ahora mantenerse. Uno de los éxitos más grandes, Johanna, en política internacional es cuando la dirección de un partido lleve el partido al poder. ¿Tú sabes lo que pasa en los países desarrollados? Que cuando un partido pierde, renuncia a la dirección. Cuando gana, casi nunca se cuestiona que no continúe. Es decir, usted está planteando apoyo a la actual dirección del partido. Yo estoy simplemente pensando en voz alta. Y estoy hablando de lo que es política internacional, que ustedes lo saben. Yo no me estoy inventando la forma de la agua tibia. Ya usted habló. Pero ¿lo ha llamado alguno de los aspirantes buscando el apoyo suyo y de los dirigentes que usted tiene? O sea, de los que podrían participar en la elección. ¿Alguien lo ha llamado? Bueno, a mí puede llamar, pero todo el mundo conoce cuál siempre ha sido mi actitud. No solo ahora que estamos en el gobierno siempre. Yo soy un hombre de partido y de equipo por igual. O sea, esos sueños que construyen alguna gente, a veces que no dejan de ser importantes. Pero yo trato de ver qué es lo que más le conviene. Y todo el mundo sabe que yo tengo un análisis de la situación. Debo decirle, y le está hablando un hombre, que en el pasado proceso electoral, fue el único que rechazó ser señalado para ser candidato a diputado. Yo dije, no, 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 yo me voy a la base. Yo quiero probar cómo están las cosas. Y efectivamente fui a mi convención. Fui el más votado del país de lo que compitió en la convención. Y después logré una votación histórica de 27.543 votos como diputado. O sea que yo siempre he estado al lado de la base. Y creo que, por ejemplo, que para el próximo proceso, para escoger los candidatos, la mayoría debe ser escogido, en la mayoría de los casos, por elección. Eso supone que usted correspondió a esa base ahora, por lo menos, atendiéndole en el gobierno, desde el punto de vista facilitándole colocaciones y todo eso. ¿Esa base está contenta con usted? Me refiero a la de San Pedro Macorizo. Bueno, a mí no me gustaría decirlo, pero tú que eres un hombre que camina el país, puedes cualquier día irte a comer unos pasteles allá en San Pedro. Bueno, vi un acto, me contaron un acto que usted fue el más aplaudido. Bueno, yo... Espero que no sea que usted lo llevó, pero me dijeron... Pero no hay que llevarlo, son gallados. No, no, tiene su empatía. Hablar, bueno, precisamente este domingo, en el bajo techo del complejo deportivo, porque no tengo otro lugar donde hacerlo, yo voy a como una reunión de mi equipo político. Y lo voy a hacer en el bajo techo. ¿A ese nivel? Sí, no, porque la realidad es que cuando intento pensar un local que me permita hacerlo, no hay uno. Ah, pero muy bien. Y son gente que, usted puede estar seguro ahí que usted va a llegar a ese local y usted no va a ver a nadie, de que guagua del transporte, transportando gente. Son gente que van a llegar por su propio medio. Aquí tú, Lila, Lila, que, perdóname, Joana, perdón. ¿Cuál es la motivación de ese encuentro? Escúlzame, Joana. Bueno, pasar revista, entre otras cosas, a los compañeros todavía, lo que no han sido incorporados a la administración pública. Yo debo decir que en el caso de San Pedro de Macoría, en lo que tiene que ver con la dirección, es muy poco lo que queda, porque la base... O sea, ¿están nombrados? Sí, sí, sí. Esa era la pregunta mía. Hemos hecho el esfuerzo, sí, claro. Nosotros hemos respondido dentro de las posibilidades. Lógicamente, hay personas que plantean algo diferente, como que cada quien que votó por Luis Abinader va para el gobierno. Y el gobierno, en la República Dominicana, tiene... No, porque no hay millones de puestos. No, un poquito más de 600 mil empleados. Y eso incluye guardias, policías, maestros, enfermeras, médicos. O sea, que al fin y al cabo, tal vez un partido pueda movilizar 300 mil personas. Y por Luis Abinader, porque estábamos en pandemia, que si no hubiese estado en pandemia, hubiese sido mucho más, votaron 2 millones 150 mil. O sea, que si incorporamos 300 mil a la nómina pública, entonces van a quedar como quiera 1 millón 850 mil que votaron por Luis. Por lo tanto, en principio, lo que los partidos tienen que hacer es, lógicamente, nombrar a su dirigencia y a la vez darle oportunidad a algunas personas que también, no siendo dirigentes, tienen las capacidades y que pueden ocupar una plaza. Aquí estuvo la semana pasada Lila Alburquerque, de su territorio. Que dijo ya que no va inclusive al Congreso, que está ahí, hizo una radiografía. ¿Está cerca de ustedes en el partido o cómo es el asunto de Lila Alburquerque? Nosotros mantenemos, nosotros mantenemos una buena relación con Lila Alburquerque. De manera personal, yo siempre mantengo una buena relación con ella. Quizás es usted que está ayudando. Sí, sí, es el que está haciendo la diligencia. Ella dice que está haciendo la diligencia para arreglar unos asuntos con Luis. Sí. Y que incluso quedaron de verse. ¿Es posible que se... ¿De qué usted se ríe? ¿De qué usted se ríe? No, 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 no es que nosotros nos hemos juntado varias veces. Ajá. Nelson, café está todo domingo para usted. Sí. Gracias. Y beben café. Nelson, aprovecho para irme a la institución que usted dirige. Mire, desde el sector educación hay la queja de que los programas tecnológicos en las escuelas han tenido un solo problema, la conectividad. ¿Qué hace Indotel para mejorar eso? Bueno, buena pregunta, don Freddy. Usted recuerda que precisamente al iniciarse el año escolar pasado se produjo una discusión sobre las condiciones para hacer un año escolar virtual o no. Y yo de manera responsable manifesté que no estábamos en condiciones para eso. Que todavía faltaba desplegar en muchas redes para llevar conectividad a todo el país. Aunque debo decir que se ha crecido, por ejemplo, para dar un ejemplo, en materia de internet, pasamos de más de 8 mil y pico de cuentas a septiembre del año pasado, que se hizo el último conteo, pasamos a 9 millones, 224 mil, 206 cuentas. O sea, el internet creció alrededor de un 10.6 e incluso el internet fijo a casa creció un poquito más de un 12%, siendo el que más creció. Ahora bien, nosotros tenemos el compromiso, conjuntamente con el sector privado, de aumentar eso. Precisamente hemos anunciado al país que ya este año estamos preparando los pliegos para licitar, vamos a llevar internet, o sea, fibra óptica, la palabra concreta, a los 26 municipios del país que no lo tienen. Y a principio del año que viene lo vamos a estar llevando a los 136 distritos municipales que no lo tienen. De forma tal que vamos... ¿Qué implica eso en materia de inversión? Bueno, estaríamos hablando de alrededor de unos 40, 50 millones de dólares. Y esto es lo que va a significar que vamos a llevar fibra óptica. Porque una cosa es tú tener internet a través de un celular, que tú tener el internet fijo en casa, que es lo que te permite tomar con mayor eficacia las clases virtuales y todo eso. Pero nosotros lo descubrimos en el camino. ¿Qué lindo usted el directamente? ¿Será con la prestadora de servicios? ¿Cómo es el asunto? Bueno, nosotros... No, nosotros lo que vamos a llevar a la infraestructura, o sea, vamos a desplegar las redes y lógicamente eso va a permitir que en empresas, tanto nacionales como muchas locales, porque tú sabes que muchas de las proveedoras de cable también están facilitando el servicio de internet. Es más, yo estoy auspiciando una resolución en el Consejo Directivo de que a todas las empresas que den servicios de cable se les permita también dar el servicio de internet. Porque uno de los objetivos fundamentales del gobierno del presidente Luis Abinader es el cierre de la brecha digital. Y lo planteó claramente el presidente cuando empezó con su mandato emitiendo el decreto 539-2020 que declara de prioridad nacional el acceso a internet. Entonces, en esa dirección estamos trabajando a la vez que desde el Inhotel mismo estamos llevando un programa de conectados, no conectados, 150 millones de pesos para llevar internet a comunidades de lo más remoto del país. ¿Y las prestadoras grandes estarán contentas con eso? ¿Qué estás anunciando? Bueno, ella no le perjudica porque nosotros que... Pero no le beneficia. Mira que es lo que pasa. No, porque ellas, igual que las grandes y pequeñas, algunas grandes no llegan a algunos lugares porque entienden que comercialmente eso no es rentable. Pero si el gobierno hace el despliegue, algunas de ellas podrían motivarse. Y donde no pueden llegar las grandes, pues llegan las pequeñas, que es lo que el gobierno está tratando de hacer. Fíjate que esos 26 municipios, y yo, Ana, que es la región sur, y usted también, San Juanero los dos. Juan Herrera y la Mata de Farfán. Exacto. La mayoría de esos municipios están todos ubicados en la región sur del país, especialmente en Elías Piña, San Juan, Barahona, Bauruco, y excepcionalmente algunos en la provincia de Dajabón, en la frontera norte del país. O sea que ciertamente es en la región sur donde más se percibe. Porque para que tú tengas una idea, por ejemplo, internet fijo en casa, en el Distrito Nacional, hay un 69% de las personas del distrito que tienen internet fijo en casa, pero en Pedernal es solamente el 4%. Pero al final del día, el tema de los recursos no será una limitante, porque para eso usted va a necesitar una buena cuantía de recursos, 100 dólares. Nosotros tenemos, hace ya un tiempo, un préstamo aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿De qué monto? De 115 millones de dólares. ¿Y está aprobado? Sí, sí, aprobado ya todo, ya está en proceso de ejecución, estamos preparando la licitación. Eso tiene varios componentes, tiene el componente de la televisión terrestre digital, en la cual nosotros vamos a llevar las cajitas convertidoras a los hogares carenciados del país, para que puedan recibir la señal. ¿Y a partir de cuándo? ¿Apagón analógico? Sí. ¿Y a partir de cuándo? ¿Septiembre de este año? Bueno, la fecha que tenemos prevista es septiembre, estamos trabajando ya en las licitaciones, veremos a ver los tiempos. ¿Pero de este año? No, el apagón analógico está proyectado para el 31 de diciembre. ¿De este año? Pero el inicio de las pruebas y las transmisiones es analógica para septiembre. Perdóneme, Nelson, perdóneme, paren un segundo ahí. Usted me está diciendo, usted le está diciendo al país, que Luis Abinader iniciando un proyecto de reelección a final de este año, usted le va a adaptar el apagón analógico con los inconvenientes que eso genera el 31 de diciembre. ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, mire, don Dani, yo no sé cuáles son los inconvenientes, porque estamos hablando de televisión abierta, estamos hablando de la televisión por cable, o sea, el que da televisión por cable no tiene ese problema. Televisión abierta, pero son mucha la gente todavía, dicen que más de un 30% ve televisión por televisión abierta, y esa gente vota. Bueno, pero lo que nosotros vamos a garantizar, Dani, no sé si tú me escuchaste bien, nosotros vamos a entregarle de manera gratuita a todo el ciudadano... Una cajita. Exacto, para poder convertir la señal análoga a señal digital. Lo sé. O sea, que no es una cosa que lo estamos haciendo en frío, pero además, desde que nosotros llegamos, iniciamos las mesas técnicas para ir día a día estudiando paso a paso el tiempo, el cronómetro del tiempo, y tú puedes estar seguro que cuando tomemos una decisión, es porque esa decisión beneficia al pueblo dominicano y porque estamos en condición de hacerlo. La inquietud de Dani es el riesgo que eso implica, porque estamos hablando de un país que depende mucho de la televisión abierta. Pero, Luisín, las principales prestadoras o las principales canales de televisión, lo que tiene en señal abierta en el país, con excepción de una, han manifestado el apoyo total, incluso muchos de ellos han hecho inversiones que han tenido que pararla ahí, porque hace 10 años que se está hablando de este tema. Y si no lo acometemos, no va a ser nunca. O sea, miren, señores, la gente... Pero quizás la política obliga a proponer eso, porque es que, aunque ustedes inician el proceso, aprecio yo, porque sé de dificultades que se han dado en otros países, la gente en principio le molesta el esquema, quizás a la cajita no llegaron al 100% de la gente que la debe recibir. Bueno, nosotros estamos haciendo un esquema para que llegue a los rincones más apartados de la República Dominicana. Y cuando la gente deje de ver televisión cognimita, como se ven en los campos, y tengan una televisión, calidad en el sonido y en la imagen, igual que ver una televisión por cable, la gente va a comenzar a apreciar el gesto del gobierno. Yo apuesto a que eso va a salir bien, don Daniel. Don Nelson, gracias. Y contamos el apoyo de ustedes para eso. No, no, seguro. Délo por hecho. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Presidente del INDOTELA.